Les vamos a comentar lo que hizo el chef Carlos García de Café Santé. Él salteó un mix de marisco donde tiene almejas, mejillones, camarones, arañitas y calamares. Luego le agregaste un toque de ajo, ¿cierto? Luego le agregó un poco de salsa de tomate y un toque de agua para que la salsa cogiera sazón. ¿Qué más va a hacer, chef? Cuéntame. Bueno, ya ahorita la salsa está lista. Le coloqué un poquito de picante por el plato. Ajá. Que lleva su nombre. Vamos a ir sirviendo entonces. Todo tuyo. Los vegetales. Déjame cambiarme. Voy a ir sirviendo los vegetales aquí a un ladito y coronamos con la salsa. Hace un ratito también estaba haciendo un resaltador de sabores, como me gusta llamarlo. Es la muy famosa y conocida gremolata. No es más que un poquito de perejil, cilantro, ralladura de limón, un poquito de jengibre, sal, pimienta y aceite de oliva. Súper sencillita. Para coronar perfectamente te va a resaltar todos esos sabores. Un poquito amargo, un poquito salado. Te va a refrescar muy, 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 muy bien. Yo quiero ver si hay sobras. Ok, vámonos entonces aquí a servir. Recuerden que así tal cual como la tenemos aquí en pantalla, la podemos disfrutar en los restaurantes. Tal cual, tal cual. Yo estoy comiendo de la olla, de la paila. Ok, ¿y la gremolata dónde la agregamos, chef? Vamos a colocar un poquito por encima. Por encima, Adel. Tendré que volvamos a resaltar acá. Sabores y listo. Oye, chef, esto se ve delicioso y huele delicioso. Muchísimas gracias por venir, Carlos. No, tranquilo, gracias a ustedes. Gracias. Y gracias por compartir tu conocimiento. Le seguimos dando la mejor de las vibras a café. Gracias, gracias.